no señores ganaderos azoregal presenta lote número 6 son dos machos de levante el peso total para ellos 380 kilos peso promedio para cada uno 190 kilos la base 7 mil pesos por kilo provenientes de san luis empezamos a las 1 y 11 de la tarde lote número 6